Esta música es real 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 No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, mira sacó a uno por el patio, por el patio. No te muevas, no te muevas, mira que tenemos aquí al caracostave, mira lo tenemos aquí bien más, te quedas quietecito tranquilito, tranquilito, no te muevas. Como a su madre esos malditos policías. No te muevas, no te muevas. Hay que almacenar ahorita. Salí para que te vayas. Porque tú nunca estabas secuestrada. Si cuando yo me vaya tú me lanzas un tiro. Vamos a eso Me quieres matar? Dame, me quieres matar Bello Y con todo eso te voy a dejar ahí Hoy Vete pues Hey, mira Sigue huyendo ¿Por qué? Me va a acompañar Y me pago en casa Por eso es que a veces Las plantitas de serifrazan Yo, yo No te gusta No te gusta Yo, yo Sé que te fallece Pero no te quede No, pero que resuelto No ha buscado nada No ha salido por ahí A unas vueltas, no Y todos estamos haciendo Operativo Esto es una inteligencia fuerte Pero tú sabes cómo es todo Pero eso lo tiene que ser Hoy mismo Esta misma semana No nos podemos achantar Estamos Los carajos están por ahí Están fuertes Y nosotros como si nada Tranquilos Que se acabe Que se acabe Que se acabe Que se acabe No sabe cómo es Que se acabe Eh So, brother ¿Todo bien? ¿Cómo están? Mira Ya mandamos a buscar A la doctora con los funcionarios Para hacerlo de De una buena Cuando llegue la pasamos A cada una ¿Puedo? Muy bien Bueno, tenemos un allanamiento Engañando Ya los muchachos están activos Esperándolo nada más Mira, Carlos Yo particularmente Voy a llegarme A ese allanamiento Con ustedes Así que activa Todo el grupo Que se pongan listos Que vamos para eso Oye Ya todo está listo Usted da la orden Y salimos Bueno, entonces Dentro de un rato Nos vamos para eso Ok Y con respecto A estos tres bichitos Este El primero Este cuando es su madre Esta es la banda De los insoportables ¿Me entiendes? Y tiene mucho que decir Mira, sube la cara Aguete la cara, papá ¿No está viendo así, oíste? A ese poño Mario Lo vamos a llevar para el cuartico Y ya tú sabes Lo que ustedes tienen que hacer Un poquitico de azuquita Este es chamito Para la longa Este le faltan cinco días Para cumplir la mayoría Ah, sí Entonces eso no se va a abrir No, esto lo aguantamos aquí Ya no es la mayoría Entonces es que dale longa A ese allá también Sí Buenos días Y me Ah, ok Pasa un momentico por aquí Para ver A ese doble hermano Hay alguien A hablar con el pintor El pintor Jordi El pintor Para reclito Sí, ya va A este le va a sacar La última palabra Que le escupa Ese cunos normal Porque tenemos que dar No, entonces déjamelo a mí Yo me lo llevo por el cuartico ¿Lo llevo una vez? Llévate ¿Lo llevo una vez? Venga, sí, compadre Párate, pues Dale, para Párate, vale Yo no te paré Párate Mira, hablamos ahora Pasamos el interrogatorio ¿Oíste? ¿Y tú quieres sacar el mamá? ¿Oíste? ¿Oíste? Vámonos acá Vámonos acá Papá, te salió el paño ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? Habla claro, porque si no te vas a morir. ¿Te quieres morir? ¿Dónde el coño madre está caremuerto? Que tú lo conoces y tú sabes dónde está. Coño, compa, yo sí lo conozco. Está bien, yo sí lo conozco. Entonces, ¿para qué coño madre me dice mentira? ¿Para qué coño madre me dice mentira? Este me rendió esta mierda por culpa tuya. Tú vas a pagar toda mierda, toda rechaza que yo tengo. Vas a pagar tú. ¿Dónde coño madre está caremuerto? Coño, compa, yo tengo urne de tiempo que no es ese tipo. Entonces, ¿tú crees que yo soy gafo? Cuando yo sé que tú me dices mentira, cuando tú vayas, yo he ido y he venido tres veces, papá. Ahora, ¿te quieres morir o no te quieres morir? Tú tienes que vivir, ¿verdad? ¿Tú tienes familia? Claro, compa, yo tengo dos carajitos. Entonces, habla, habla. ¿Dónde está caremuerto? Coño, mira, búcame la bolsa ahí. Búcame la bolsa. Ahí está el spray. Vamos a ver si no va a hablar. Aquí está el spray. No vas a hablar. No vas a hablar porque si no te vas a morir hoy. Pégale la bolsa. Hoy te vas a morir. Tápala. Habla. 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 ¿Qué pasa ahí? No vale, inspectora. Que este bichito conoce caremuerto y él cree que soy bombólico, pero también entiendo. Y aparte de eso no es con el reloj. Ah, pero ya leíste el cariñito, todo lo que necesitabas. ¿Para qué hablar? Listo, listo. No he hablado. Pero tienes que hablar porque él sabe que si no se va a morir. ¿Sí o no, papito? ¿Sí? Ya. Vas a hablar, amigo. Vas a hablar. Del reto, ¿todo bien? Chévere. ¿Sabes qué? Tienes que hablar hoy, ¿no? No tú quieres que yo te interrobe. Coño, carajito. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Tú crees que es muy bonito todo aquí, metido en esta mierda? Y tu mamá, preocupada. ¿Ah? Coño, ponte en tu vida. Haz algo por tu vida. ¿Tú quieres ser como quién? ¿Como el gato? ¿Ah? O como el care muerto, que es el líder de estas cuerdas de coño en su mano. Algo que haces con tu vida, vale. Échale bola. Si no, vas a terminar como caracortada. Que ahorita se está llorando por ahí. Tú le estás sacando la información. Tú vas a salir. Pero, por favor, ponte a estudiar. Hazlo por tu familia. Hazlo por tu mamá. Y quizás en el día de mañana tenemos un ahogado. Un doctor. Sí. Que se os convertió en esta barba. Tú me has cagado. ¿Permitrá hacerle a la doctora? Por favor. Sí, como no. Tome. Por favor. Adelante. Inspector, ya llegó la doctora Jimena. No te pasa. Ok. No te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada. Ya, mamá. Se queda. No te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada. No te pasa nada. Me ha pasado la tercera. Es tan difícil para ustedes y me imagino que ha pasado por unos momentos desagradables. Bueno, sí. Imagínense cómo me puedo sentir pero gracias a Dio me encuentro más tranquila y bueno, tuve la suerte de que... Gracias a Dios no me agredieron ni me hicieron nada. Gracias a Dios. Bueno, espero que colabore con nosotros para darle curso a esta investigación. Cuénteme, ¿cómo la trataron? ¿La maltrataron? No, para nada, en ningún momento. ¿Dónde operaron los hechos? En el supermercado. El día de ayer, a las 8 p.m., estaba haciendo unas compras con mi hermano. Ok. Y bueno, lamentablemente se suscitó la situación, bueno, que ya ustedes saben. Ok. ¿Reconoció en algún momento en donde este joven la secuestra de reconocerlo? ¿De verle la cara? No. ¿Y por qué no le diste la cara, Chanta? ¿Te taparon? ¿Te puso que...? Sí, también nos hemos vendado. Ah, pero una pregunta, doctora. ¿Reconoce, por medio de algún sonido, de algún olor, el sitio donde la llevaron? Sí, digamos que yo creo que fue una finca. ¿Cómo te lloró? En mi carro. Ah, en tu carro. Sí. Con respecto al recorrido, el recorrido era muy largo, muy corto, estaba cerca de la cabeza. ¿A qué parte de la ciudad estaba? Mira, la verdad que no sabría decirle, pero sí sé que rodamos muchísimo. El tiempo estimado no sabría, pues, decir específicamente ya que, pues, iba con los ojos vendados y estaba muy nervioso. Doctora, una pregunta. ¿Usted reconoce a alguno de estos personajes en la foto? ¿Está segura que no reconoce a ninguno? No. No, no, no. ¿Pueden prepararse a verlo con cada mano? Si se quita las gafas, yo creo que los puede mejor. No me quiero quitar las gafas, funcionario. Y no, no reconozco a ninguno de esas personas que están allí. ¿Este sujeto no lo conoce? No lo conozco. Mira, quizás sí te las ponemos a color. No, no, doctora, ¿qué te hayan dado? Este, si quieren sienta, por qué se coma, por qué se coma. Mire, yo entiendo, yo entiendo de que por la situación que usted está pasando es difícil para cualquier ser humano. Y más para usted, que una doctora ha reconocido a la ciudad. Yo necesito que, por favor, usted nos colabore. Gracias a la relación que usted pueda negarnos a nosotros. Nosotros podemos ir con el paradero de esos delincuentes, porque son una plaga toditos. Ayer fue usted, mañana puede ser un familiar. ¿Entiendes? O sea, mañana puede ser mi mujer, puede ser mi hijo. Entonces, por favor, colabore. Es lo único que de corazón le pedimos. En nombre de toda la institución. Bueno, doctora, ¿y dónde la liberamos? Por Caracas. ¿En qué altura? Aproximadamente, porque la vida de Caracas murió. Túnel Los Ocumitos. Túnel Los Ocumitos. Sí. En la autopista, ya. Eso lo sacó usted por medio del recorrido. Sí. Y no le quitaron ninguna de su pertenencia, no tuvo ningún tipo de agresión física, de agresión psicológica. No, doctora. No, para nada. Yo le voy a decir algo. Yo tengo forma de mala conducta, pero si yo fuese ambas, por lo menos la cae en el reloj se va a quitar. ¿Oye? Y nada. No. Tengo todo a mí. ¿No será que tuve algún tipo de empatía con algunos de los delincuentes? Pero usted es bien falta de respeto, funcionario. No, no. Escúcheme. No, calmate. Vamos con Pablo. No es cuestión de falta de respeto. ¿Para usted? No, no. No es cuestión de falta de respeto. Lo que simplemente quiero es que por favor colabore. Es más fácil para nosotros. Yo espero afuera. Mejor. ¿Vale? Para no quedar... Sí, yo creo. Porque está muy fuera de lugar esa pregunta que él me está diciendo. Yo vengo para acá a prestarles una colaboración. Bueno, vamos a calmarnos todos. Aquí todos estamos en vía a que se resuelva este gran problema. Así que debemos colaborar. Es muy interesante lo que acaba de decir el funcionario. Gracias a Dios nos le sucedió grabar. Sí. Fue un acto de Dios que lo hayan secuestrado, no lo hayan quitado a sus pertenencias. Y mire, usted vive muy bien físicamente. Eso es lo más importante. Lo importante es que usted está bien. Ahora vamos a tratar de resolver este problema. Y una pregunta que yo les voy a hacer a ustedes, ¿acaso yo estoy detenida? No, 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 para nada. Para nada. Usted está en todo su derecho de marcharse cuando usted quiera. Sí, pues sí. Yo me voy, entonces. Yo la acompaño. No, gracias. Espero que les haya servido de algo mi declaración. Buenos días. Muy buenos días. Hasta luego. Un abrazo, doctora. Coño, ¿qué te parece? ¿Qué pasó? Mira, yo les voy a decir algo, muchachos. Yo no sé si es el romance, es algún tipo de empatía, pero esa tipa me está mintiendo. Yo creo que estamos en presencia del síndrome de Estocolmo. ¿Cómo hacemos? Donde la persona secuestrada siente algún efecto por el que la secuestra. ¿Podrá ser Estocolmo? ¿Podrá ser Estocolmo? ¿Podrá ser romance? ¿Y quién me dice a mí que no es complicidad? Demasiado nerviosa. Demasiado nerviosa. Yo te voy a decir algo, cuando yo estaba haciendo el trabajo de inteligencia, en la casa aquella, donde había una rumba, bueno, todos estos sujetos que están aquí, todos ellos estaban y ella estaba. ¿Quién me dice a mí que ella no es cómplice? ¿Tú sabes con quién coño fue ella? Mira, ella llegó con otra muchacha, raja. Bien bonita la chava, pero en realidad no sé. Mira lo que vamos a hacer en esta baile. Mira, y ustedes no le tomaron fotos a nada, ninguna de las chavas o a los chavas. No, porque ahí no hubo... Pero es que, muchachos, seamos inteligentes. El simple hecho de que ella esté mintiendo y se pare en frente a la cartelera, se quita las gafas y diga que no reconoce ninguno. Mira, mira la vaina. Aquí todos estamos claros de que la caraja está mintiendo. Entonces hay que abrir una investigación. ¿Correcto? Y tú te vas a encargar de esa barra. Y grabando. En estos momentos nos encontramos en el Palacio del Bloomer donde uno de los detenidos, alias Pincarnito, el caracorta. Al parecer, él fue uno de los involucrados en llevarse toda la colección de Animal Print en hilos dentales. Ya es cuando. ¡Ey, mira! ¡Como que va a rastreo! ¡Me hace reír! No es porque ya es nuevo. ¡Dime! ¡Está preocupado! ¡Eh, para renaldo, saludos, bonito! ¡Eh, para renaldo! ¡Está mamado, estándo corriendo! ¡Ah, bueno! ¡Ahí te voy a tu peor! ¡Puede que crees! Sigue huyendo. No, no, no. Así no. ¡Me está haciendo bofa! ¡Me está haciendo bofa! ¡Un besito mamá! ¡Hombre!